¿Por qué si tengo un problema me cuesta tanto cambiar? Yo sé que me hace mal, pero me cuesta cambiar, Bernardo. ¿Qué nos sucede? Muchas veces, cuando tenemos un problema, vamos a pensar un problema X. Ese problema nos genera angustia, nos genera malestar, nos genera dolor, nos genera tristeza, nos genera bronca, pero también, muchas veces, nos generan los beneficios secundarios. Se llaman beneficios secundarios del problema. Por ejemplo, yo tengo miedo de hacer una tarea, me da angustia, pero también tengo ciertos beneficios, no asumir responsabilidad, que me mimen, poder victimizarme. ¿Qué sucede entonces? Entonces, hay problemas donde los beneficios secundarios son más grandes que la angustia que tenemos. Entonces, queremos cambiar sin perder los beneficios secundarios. Y muchas veces, lo que nos sucede es que cuando la angustia es más grande que los beneficios, entonces ahí hacemos los verdaderos cambios. Muchas veces, queremos cambiar sin que nada cambie, sin perder los beneficios secundarios. Pero cuando la angustia crece, entonces hacemos cambios profundos. Es decir, que a veces tenemos que tocar fondo. Cuando uno toca fondo, queremos decir dos buenas noticias. Primero, no hay más fondo. Y segundo, nos paramos para empezar a construir. La angustia le ganó a los beneficios secundarios de la enfermedad o del problema que tenemos. Espero que les sirva.